En una era en donde se supone las televisoras no aplican el famoso veto, un actor levanta la voz y... Asegura ser víctima de bullying por parte de una importante cadena, y es que Mario Cimarro declaró Yo fui vetado de Telemundo hace 10 años porque osé levantar el teléfono y llamar a los ejecutivos y pedirles que por favor le regresaran el dinero Que le estaban robando a uno de mis compañeros, es una práctica muy común que ellos hacen Cada vez que hacían una telenovela o algo así de a los compañeros más débiles del elenco les quitaban una parte de su sueldo Y cuando yo me enteré de eso no lo podía creer Yo llamé por teléfono y les pedí que dejaran de hacerlo Efectivamente le regresaron los 10.000 de dólares que le quitaron al compañero y cuando se acabó el proyecto A mí me despidieron e hicieron toda una campaña que todos la conocen de bullying Toda una campaña de difamación en mí contra Y eso es muy duro porque estamos hablando de que una cadena de televisión en contra De un actor, reveló, dejó en claro que esta situación ha mermado su economía Mario Cimarro no está solo, Mario tiene una familia Tiene una mamá y tiene una hermana y estamos los tres solitos aquí en este país y nosotros somos cubanos Mi gente, nosotros no podemos regresarnos a nuestros países Nosotros estamos aquí y no hay vuelta atrás ¡Gracias!